Y sí, aquí estoy con Alberto Avilés, uno de los primeros participantes del programa y figura ideal de Natural Holistic Therapies. Alberto, como muchas otras personas que empezaron con este programa, han tenido resultados excelentes. Ustedes ya han visto cómo en Natural Holistic Therapies, en nuestra página de Facebook, están sus imágenes, sus ganancias y cómo su sistema inmunológico se ha elevado impresionantemente. Estoy muy contento. Si quieres saludar a este Alberto, para que no crean que estás aquí dormido, mira. Hola. Estamos ahorita poniendo unos puntos que le están ayudando con su control hormonal, con su apetito, con su sistema inmunológico y con su estrés. Este él sabe. Aquí con nosotros en Natural Holistic Therapies no te vamos a enfocar, no te vamos a quitar peso. Te vamos a ayudar a que aprendas a comer y te vamos a ayudar a que tengas la figura ideal, no solamente en tu cuerpo, sino también en tu mente y internamente. Ok. Síguenos para más consejos. Bye.